Hoy vamos a estudiar uno de los modelados más complejos que existen. Y es complejo porque puede manifestarse de muchos modos distintos. Y es que este paisaje, este, este otro o este de aquí, a pesar de parecer muy distintos, en realidad son muy similares. Bienvenidos al modelado cárstico. Este mapa explica, con un código de colores, cuál es el roquedo, es decir, el tipo de roca predominante en cada zona de España. Y en color rosa podemos ver el roquedo calizo, es decir, las zonas donde predominan las rocas sedimentarias que están compuestas mayoritariamente por carbonato cálcico. Y es que, en geografía física, denominamos genéricamente como calizas a las rocas sedimentarias. Pero, para entender por qué existen tantas rocas sedimentarias en España, debemos comprender la historia geológica. Como ya aprendiste en el vídeo de la historia geológica de España, en la era secundaria Pangea comenzó a fragmentarse. Se formó entonces la microplaca ibérica, que comenzó a separarse, mientras muchas zonas de su periferia quedaban sumergidas bajo el mar. La erosión provocó el traslado de millones de toneladas de sedimentos hacia las cuencas sedimentarias. Pero, ¿cuáles eran las cuencas deprimidas existentes en aquella época? Pues principalmente el reborde oriental del macizo ibérico, en zonas como la fosa pirenaica, que separaba la microplaca ibérica de las placas euroasiáticas, o la fosa bética, que separaba la microplaca ibérica de la placa africana. Estos sedimentos, sometidos a una gran presión y temperatura, sufrieron el proceso de diagénesis. Se compactaron, recristalizaron y se convirtieron en roca sedimentaria. Por ejemplo, las arenas se convirtieron en areniscas, los lodos en calizas, o las gravas en conglomerados. Estas rocas se formaron, en su mayoría, bajo el mar, en las zonas limítrofes al reducido macizo ibérico. Pero se avecinaban cambios. Durante la era terciaria, la placa africana empezó a moverse hacia el norte, chocando contra las placas europeas, causando un proceso de formación de montañas que conocemos como orogenia alpina, que provocó el levantamiento de grandes cordilleras justo en esas zonas donde se habían formado las rocas sedimentarias submarinas. Al comprimirse la microplaca ibérica, aquellas gruesas capas de sedimentos sufrieron corrimientos y cabalgamientos, hasta convertirse en cordilleras. De esta manera se elevaron los Pirineos, el este de la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico o el arco de Gibraltar, que es el antecedente de los sistemas béticos. Por cierto, si aún no entiendes la historia geológica de España, deberías ver el vídeo que hice. Te dejo el enlace por aquí. Es de esta manera como aquellos sedimentos submarinos acabaron elevados miles de metros, formándose las cordilleras más altas de nuestro país. Y es así como podemos encontrar fósiles marinos en el interior de la península ibérica, a cientos de kilómetros de donde hoy está situada la línea de costa. Hasta aquí hemos entendido cómo se forman las rocas calizas. Pero una vez que se elevan en un plegamiento, pueden formar relieves jurásicos, caracterizados por sus onduladas formas, relieves alpinos, caracterizados por sus mantos de corrimiento, o el relieve apalachense, que se caracteriza por intercalar rocas sedimentarias y metamórficas. Pero en este vídeo no vamos a hablar sobre estos tipos de modelado estructural, sino que en este vídeo vamos a explicar cómo el agua modela cualquiera de estos relieves formados por roca caliza. En las áreas calizas, además de la típica meteorización física y biológica, resulta especialmente importante la meteorización química. Las calizas son ricas en carbonato cálcico. El agua de la lluvia se mezcla con el dióxido de carbono de la atmósfera y transforma el carbonato cálcico de la caliza en bicarbonato cálcico, un compuesto que es extremadamente soluble, provocando la disolución de la roca. Esta es la reacción química básica que convierte las zonas calizas en karsts, es decir, en zonas fuertemente modeladas por la meteorización química, o dicho de otra manera, en auténticos quesos de gruyer. Llegamos así al modelado kárstico. Nuestra clasificación se va a dividir en dos. En primer lugar, vamos a conocer el relieve endocárstico o interno, aquel que modela el interior de las rocas. Este tipo de formaciones las modela la circulación subterránea de las aguas, que se infiltra por las fallas y diaclasas de las rocas. Las dolinas son de presiones redondeadas con forma de cubeta, fruto de la disolución de una gruesa capa de caliza o del hundimiento del techo de una cueva. El fondo suele estar cubierto de arcilla sedimentada. La gran dolina de Atapuerca, una cueva que se derrumbó y quedó colmatada de sedimentos, es un magnífico ejemplo. Cuando una dolina se inunda suele recibir el nombre de cenote. En España son muy poco frecuentes, pero en la península de Yucatán existen multitud de ellos. No obstante, las torcas de Palancares son un conjunto de dolinas y cenotes ubicados en cuenca. Las ubalas son dolinas de gran tamaño, o la unión de varias dolinas. En ocasiones puede costar mucho establecer una frontera clara entre lo que es una dolina grande y una ubala pequeña. Los polgés son de presiones estrechas y alargadas, fruto de una fosa tectónica o un sinclinal. Debido a la erosión de las laderas, su fondo suele tener una gruesa capa de sedimentos y, normalmente, están atravesados por un arroyo que suele desaparecer por un sumidero para pasar a circular por un acuífero. En los bloques diagrama podemos confundirlos fácilmente con las ubalas. Las fuentes bauclusianas son grietas que actúan como manantiales y permiten la salida al exterior de las aguas subterráneas. Las aguas de un río, como sucede con el Guadiana, pueden desaparecer por un sumidero, uniéndose a las aguas subterráneas de un gran acuífero. Estas aguas pueden volver a surgir más adelante, por una única grieta que vuelve a canalizarlas hacia el exterior, cuando el nivel freático sube lo suficiente. Aunque en ocasiones también surgen los likes y las suscripciones. Así que no me decepciones, dale like y suscríbete, o si no, el karma te castigará y suspenderás. Por lo tanto, podemos decir que los ojos del Guadiana son fuentes bauclusianas. Las simas son aberturas estrechas y profundas que comunican zonas más altas con las galerías interiores. Algunas simas pueden comunicar la superficie con una cueva y otras puede que comuniquen galerías que están a distintos niveles, como por ejemplo la famosa sima de los huesos de Atapuerca. Las galerías son las cuevas formadas por la disolución de las capas subterráneas de roca caliza. Originalmente eran simples grietas por las que se colaba el agua, pero tras el transcurso de miles de años el carbonato cálcico se ha ido disolviendo, convirtiéndolas en espacios enormes. En España existen multitud de cuevas. En el interior de las galerías, cuando el agua gotea desde el techo, a veces el carbonato cálcico vuelve a precipitarse, es decir, a quedarse adherido en la roca, formándose así las estalactitas, que cuelgan del techo. En ocasiones, no todo el carbonato se deposita en la estalactita y las gotas caen al suelo portando una pequeña cantidad de mineral. Se forman entonces las estalagmitas. Y por esta razón, las estalagmitas son menos frecuentes que las estalactitas. Las columnas se forman al unirse una estalactita con una estalagmita, algo que es poco frecuente, ya que justo deben estar alineadas. Y en las galerías también existen las coladas cársticas, formadas cuando el agua discurre por una superficie y precipita capas y capas de carbonato cálcico. Aunque las coladas cársticas más impresionantes están situadas en Turquía, donde los ingentes depósitos de carbonato cálcico de color blanquecino han convertido una ladera montañosa en un paisaje en el que parece que ha nevado. En segundo lugar, vamos a conocer el relieve exocárstico, o externo, aquel que modela el exterior de las rocas. Este tipo de formaciones las modela principalmente la meteorización química del agua, pero también intervienen otros factores geológicos externos, como el viento o la erosión mecánica. Los lapiaces o lenares son surcos que las aguas de escorrentía tallan sobre una gran superficie plana de roca caliza. Surgen a partir de las fisuras o diaclasas, y van haciéndose más y más grandes cuando las aguas van disolviendo la roca. Normalmente son poco profundas, pero pueden llegar a tener varios metros de profundidad. En ese caso los llamamos bogaces, y se caracterizan por la existencia de estrechos callejones entre grandes bloques de roca. Puede tratarse de bloques de piedra redondeada, como es el caso de la ciudad encantada, o del torcal de antequera. Pero también pueden formarse grandes bosques puntiagudos, como es el caso del bosque de piedra de Kung Ming. Los tomos se forman gracias a una erosión diferencial, que ataca más a las zonas bajas que a las altas. Los tomos son grandes bloques de roca con un modelado fungiforme, es decir, con forma de seta, como los de la ciudad encantada de Cuenca. Los arcos también se forman debido a la erosión diferencial, sin embargo son mucho menos frecuentes, ya que es estadísticamente más improbable que los estratos superiores resistan sin desprenderse. Tanto los tomos como los arcos pueden deber su existencia a la acción del viento o del mar. Los arcos son especialmente peligrosos porque son un relieve en extinción. Cada día son más débiles y tienden a colapsar y desaparecer. Los cañones son profundos valles con paredes escarpadas y abruptas modelados por una fuerte disolución del agua de escorrentía, es decir, de un río, como por ejemplo el cañón del río Lobos. Los arroyos que vierten al cañón se denominan surgencias. Los cars de mogotes son grandes masas de roca caliza con forma de columnas macizas que se forman tras la erosión, el derrumbamiento y la disolución de grandes sistemas de cuevas. Dado que requieren una disolución masiva de roca, se ubican en lugares con climas tropicales, donde llueve muchísimo, como es el caso de la bahía de Halong, en Vietnam. Es muy posible que si has llegado hasta aquí, te interese ver otros vídeos de geografía e historia. Así que te recomiendo que te suscribas al canal. Incluso si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando para ser docente, te recomiendo que te veas la playlist específica para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta. Y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.